El chaval que resume, te resume, escuela para señoritas, al Raguabi. Esta es la historia de Mariam, una chica de secundaria normal y corriente. Tiene una mejor amiga, Dina, y tiene tres peores amigas, Layan, Rania y Rukagia. Son las populares. También asiste a una escuela normal y corriente de Jordania. Y como suele pasar en este tipo de series, hay una alumna nueva, Noaf. Además, habla con un peluca que nos da igual. Todo esto está muy bien. Lo que no está bien es que Mariam sufre bullying a diario por parte de Layan y sus amigas. Que si eres un marimacho, que si eres una empollona, que si estás plana... Como podéis ver, Layan no es la mejor alumna que digamos. Encima, ese mismo día se escapa de clase para quedar con su novio. Mariam se entera de esto y se lo cuenta a la directora para que la castigue o algo. Sin embargo, la directora le permite todo a Layan porque su padre es alguien muy importante que podría incluso cerrar la escuela. Encima, Layan descubre que Mariam ha hablado con la directora y junto a sus amigas le dan la paliza de su vida. Allí también está Noaf, que lo ve todo. Pero no contará nada porque Rania le amenaza y otra cosa que luego te cuento. Ah, no lo he dicho, pero Mariam está bien porque es la protagonista. A los días, la directora reúne a las alumnas y dice... Venga, ¿quién ha sido la culpable? De repente, Layan se levanta y parece que va a confesar. Pero no porque lo que cuenta es que Mariam intentó acosarla en el vestuario y para defenderse le dio una paliza. Realmente lo que pasó es que Layan se tiró sobre Mariam para fingir que le había acosado. Simplemente para tocarle las bolas. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que todo el mundo apoya a Layan. La directora se lo cree porque ya sabéis que le permite todo a Layan y Mariam es expulsada hasta el siguiente capítulo. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Pasan los días y Mariam vuelve. Todo el mundo está en contra de ella, incluso Dina. Encima, los abusos de Layan continúan. Total, que Mariam está hasta el puerto y pone en marcha su venganza. Activa la alarma antiincendios para reunir a toda la escuela y así poner audios de Layan y sus amigas insultando a algunas profesoras. Por eso le dan una escoba a Layan y compañía y ale, a barrer un poco que falta os hace. La verdad, las cosas como son. A todo esto descubrimos por qué Noaf no contó nada cuando pasó lo de Mariam. Se ve que la expulsaron de su anterior escuela y no puede permitirse que la expulsen de esta también. Esto se lo cuenta a Mariam y se hacen amigas. Mientras tanto, Rania le cuenta a sus amigas que Noaf vio lo de la paliza a Mariam. Por eso llegan a la conclusión de que hay que darle una paliza a ella también. Así que ese mismo día le hacen bullying a la hermana de Noaf. ¡Claro! Imagínate cómo está Noaf, súper enfadada. Por eso va a casa de Mariam y le dice Escúchame, ya me da igual que me expulsen. Layan y sus amigas lo van a pagar bien caro. ¡Huele a venganza! Entonces, las dos idean un plan. Bueno, las dos y Dina, que se arregla con Mariam. Su primer objetivo es Rukagia. Por eso crean una cuenta falsa de Facebook de un chico y empiezan a hablarle. Porque sí, Rukagia parece que está un poco desesperada. El caso es que Rukagia y sus amigas están en una especie de festival con sus novios. Todas con novio menos Rukagia. Por eso que esté desesperada. ¡Quiero morirme! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! Bueno, lo importante es que haciéndose pasar por el chico consiguen que Rukagia les envíe unas fotos de ella sin el pañuelo. Que siempre lo lleva puesto. Las publican en su cuenta porque la habían hackeado, todo el mundo lo ve y se convierte en el centro de todas las miradas. Por si fuera poco, su madre se enfada con ella porque lo que ha hecho es una deshonra para la familia. Y no la veremos más en este resumen. Pasan los días, resulta que en esta serie juegan a fútbol. Entonces eligen a Rania y Mariam para jugar en la selección. La Jan se enfada porque ella juega mejor y ahora quiere venganza. Por eso le roba su diario. Se ve que en él cuenta que si odia su vida, que si toma medicación, que si no quiere ir al psicólogo... Total, que la Jan se lo enseña a todo el mundo. Y toda la escuela se mete con ella porque piensa que está loca o qué sé yo. A ver, simplemente la chavala está pasando por una mala racha por lo de la paliza. Pero bueno, esto da igual porque sus amigas la consuelan. ¡Ah! ¡Ah, vale! Al día siguiente hacen un viaje con la clase. Se hospedan en un hotel y Noaf comparte habitación con las dos malvadas. El caso es que Noaf va a la piscina y ahí un hombre intenta abusar de ella. Pero justo allí está la Jan y la ayuda. Las dos se hacen mejores amigas. Tan amigas que por la noche se escapan del hotel para salir de fiesta. Sin embargo, unas profesoras descubren que se han escapado. Por eso llegan a la fiesta y encuentran a Radia. Esto lo ven Noaf y la Jan y vuelven al hotel justo antes de que lleguen las profesoras. Así que consiguen que no las castiguen. Por eso Noaf piensa que quizás no sean tan malas al fin y al cabo. Y piensa que quizás hayan llegado demasiado lejos con su venganza. Bueno, Noaf y Dina. Pero, pero, pero a Mariam le da igual. Quiere seguir vengándose y por eso se enfada con ellas. ¡Huele a venganza! Su plan es buscar información sobre el novio de la Jan. En concreto, ¿dónde vive? ¿Esto por qué? Os estaréis preguntando. Pues porque la Jan se ha escapado de la escuela para ir a casa de su novio a chingar. El caso es que Mariam quería la dirección del novio de la Jan para enviársela a su hermano. Así que se la envía. El hermano recibe la ubicación y va a casa del novio a toda hostia porque está loquísimo. Llega a la casa y encuentra a los dos. Le mete una paliza al novio y a la Jan le saca una pistola porque ella es menor y que esté con un chico con el que no está comprometida es una deshonra para la familia. Como dijo Toretto, la familia primero. Por eso dispara a uno de los dos. No sabemos a cuál. Además, descubrimos que el novio de la Jan era el hijo de la directora. Quizás por eso le permitía a la Jan que no fuera a clase para que estuviera con él. En conclusión, Mariam al fin ha conseguido su venganza. Pero, ¿a qué precio? ¿Piensas que Mariam hizo lo correcto o simplemente se volvió loca? Pónmelo en los comentarios. Ya que estás por ahí, dale like, suscríbete y ponme recomendaciones. En el próximo vídeo más, pero no mejor, porque es imposible. ¡Pieca!